Este no hay paso ahí va? Para allá, ahí a la izquierda donde está su carro No Llevo el celular juefe Acá tenemos nuestras cosas Es que aquí no se respeta eso No, pero es que no somos de aquí jefe No somos de aquí jefe Te vale pa p*** No hay nadie con cubetas apuntándome de casualidad Hey amigos como están? Espero que se encuentren bastante bien Donde quiera que estén viendo este video Como vieron el video al inicio Me gustaría dar mi opinión sobre lo que ocurrió Sobre nuestro viaje en Tlalmanalco Quise esperar un tiempo para realizar este video Hacer esta opinión con la cabeza fría Porque cuando ocurrió todo esto en el momento Créanme que estaba bastante furioso Tenía demasiadas ganas de decir Demasiadas groserías Y demasiadas cosas negativas sobre el municipio Pero bien vamos a calmarnos Ya estamos relajados, estamos tranquilos Así que puedo dar una opinión Pensando bien lo que voy a decir Es por eso que me gustaría narrarles Como fue de que estuvimos en esta situación Y al final dar mi punto de vista Todo comenzó en el año de 1994 Un viernes a las 3 de la mañana Bueno, no por esas fechas Pero todo comenzó cuando decidimos visitar Tlalmanalco Escuchamos que tiene un parque ecoturístico bastante hermoso Donde hay varias actividades Por cierto, si no lo has visto Te invito a que vayas a ver el video que hicimos en Tlalmanalco Igual no todo fueron cosas malas También sucedieron cosas buenas El punto es de que tuvimos la magnífica idea De visitar este parque ecoturístico en Semana Santa Un día bastante seguro para todas las personas El caso fue de que demasiadas personas fueron a este sitio Nosotros teníamos la idea de que iba a ser un lugar tranquilo Donde podríamos estar en el campo Donde podríamos aislarnos del ruido de la ciudad Pero no era un lugar que estaba bastante repleto Incluso ya habían indicios de lo que iba a sucedernos Porque desde que estábamos dentro del parque ecoturístico Las personas nos querían mojar Vamos a colocar nuestra agua aquí Porque está bastante fría Para que se enfríe Valga la redundancia Para probar este un agua Para probar un agua bien este Y a mi la verdad me sacó un poco de onda todo eso Porque las personas se quieren llevar contigo Como si te conocieran desde hace años Como si tú supieras que es un juego Y tendrías que seguirle al juego Valga la redundancia de lo que pues ellos querían hacer Pero pues tú no eres de allí No conoces muy bien las tradiciones Y hay otras personas que sí van a querer entrar en el juego Y pues van a mojarse Y van a divertirse y todo va a ser felicidad Pero en este caso no eran niños pequeños Los que te querían mojar Sino eran adultos O sea personas que ya razonan Personas que saben que no todos van a seguirles el juego Pero en fin Ya desde que estábamos en el parque ecoturístico Habían indicios de todo esto Muy bien nosotros fuimos a grabar Muy tranquilamente Para mostrar Todas las actividades que se muestran En el parque ecoturístico El plan Era que después de grabar este parque ecoturístico Nos fuéramos a un restaurante que se llama Game Over Me gustó bastante porque Tiene temática de videojuegos Y como saben A mi me gustan demasiado los videojuegos Miren incluso aquí tengo mi Switch Y también tengo mi Xbox Series Por cierto Quiero abrir una página de videojuegos Para hacer transmisiones en Facebook Nada más que Que consiga más equipo Para tener mayor calidad Pero bien no nos desviemos del punto Saliendo del parque ecoturístico Notamos que En las carreteras Estaban mojando Todas las personas que pasaban Motociclistas Ciclistas Personas que iban en su carro Personas que iban caminando Y nosotros no supimos que hacer Porque nosotros Venimos de bastante lejos No somos personas Que vivan ahí en la colonia Para llegar a su casa Y cambiarse Se nos iba a complicar Estar todos mojados Y luego imagínense Manejar en la autopista Todos mojados Podría ser un riesgo Para que nosotros chocáramos Para que nos pasara lo peor Y no solo eso Sino de que como íbamos grabando Teníamos todo nuestro equipo En nuestras mochilas Teníamos computadora Teníamos celulares Micrófonos Audífonos O sea todo lo eléctrico Todo lo que se puede descomponer Y lo peor de todo Es de que ya se acercaba la noche O sea no podíamos esperarnos A que ya todos se metieran a sus casas Porque ya estaba anocheciendo Ya era tarde noche Y por nuestra seguridad Ya teníamos que irnos No podíamos quedarnos A jugar con todas las personas Que estaban allí Entonces tuve la gran Entonces tuve la magnífica idea De poner un celular viejito En mi casco De hecho miren se los voy a mostrar Amigos miren este celular Es el que utilizo Para grabar en el casco Así si llueve Si se cae Si nos ocurre cualquier cosa No hay problema Porque ya es un celular Bastante viejito De hecho puedes conseguirlo En las chacharas Como en 500 pesos Y o sea no me dolería mucho Yo hice este invento amigos De hecho ya lo voy a patentar Va a ser el Deivo Sostenedor de cámaras Pro 3000 Pero el punto es de que Aquí en el casco Podemos poner el celular Así de esta manera Así eh Ya vieron Podemos ir grabando Todo lo que veamos Y ya pues colocamos el chucharito Y vamos hablando Y se escucha todo pro Así es como teníamos nuestro casco El día que ocurrió todo esto Así estuve esa magnífica idea Pensando de que Tal vez las personas Al ver que hay un celular en tu casco Y tienes cosas eléctricas Pues no te van a mojar Obviamente Porque si se descompone Te tenían que pagar las cosas Y es por eso que en el camino Íbamos diciéndole a todas las personas No mira traigo el celular No puedes mojarme Es que porque No tú me lo vas a pagar Incluso los niños entendían Íbamos manejando Pasaban niños Nos querían mojar Y les decíamos que no Y ya los nietos muy sonrientes Se iban y Y nos decían Ah si no no hay problema Pásale y todo Y no nos mojaban Me sorprende que Una persona adulta O sea no pueda razonar Y pueda decir Oye este No conozco a estas personas Me están pidiendo de favor Que pues no Y esto Pero por sus No puedo decir groserías aquí Porque YouTube Se pone de reina Pero me sorprende como una persona adulta No tenga ese criterio Esa seriedad Para no entender Cuando le dicen Que no Por lo general Los que Cometen estos actos Son gentes Drogadas Muy bien El punto es de que ya íbamos bajando Una persona Amablemente Nos dijo que no podíamos pasar en esa calle Porque la habían cerrado En fin Ya nosotros le hicimos caso Cuando íbamos a la vuelta Vi que Esa persona Nos estaba esperando con una cubeta Antes de que nos mojara Y me detuve Y le mencioné que Le mencioné que ya nos habían mojado Que teníamos nuestras cosas Y aquella persona muy insistente No pero es que aquí no se respeta eso Y yo si Yo lo entiendo Pero es que nosotros no somos de aquí O sea no 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 somos De aquí O sea no podemos llegar a nuestra casa Cambiarnos Esta persona no sabe ni siquiera De donde venimos Cuantos kilómetros tenemos que recorrer Cuantas horas tenemos que recorrer Y luego para ir mojados Pero en fin Nosotros insistimos 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 de que no nos mojara Y entonces Pues nos aventó la cubetada A mi Pueden hacerme lo que ustedes quieran Pueden comentarme lo que Más les apetezca Pueden insultarme Pueden lanzarme cosas Pueden tirarme todo el hate del mundo Pero si se meten con las personas Que son importantes para mi Entonces es cuando yo realmente me enojo Cuando nos lanzó la cubeta Específicamente no me la lanzó a mi Los que saben mi pareja me acompaña Para hacer las grabaciones Y todo lo demás Y únicamente la mojó a ella Y a mi pues eso me molestó bastante Y lo repito Podrán hacerme cosas a mi Pero a las personas que pues son importantes para mi no Fue por eso que mi primera reacción Fue esa Le dije a esta persona Demasiadas palabras altisonantes Porque me parece que si una persona No puede entender Por las buenas Mínimo ver si puede entender Por las malas Porque hay algunas personas Que parece que únicamente entienden por las malas No puedes razonar con esos simios Porque incluso Creo que un animal puede razonar más Que esta gente hueca Porque no entienden a palabras Incluso a un animal le dices que no No sea un perro No, no te comas esto No hagas esto Y te entiende Sabe que pues no debe hacerlo Pero estas personas no sé que les pasó en la cabeza Todo era diversión para ellos Y no se ponían en los zapatos de nosotros El punto es de que esta persona Al escuchar que yo lo insulté demasiadas veces Se nos puso muy pesado Nos quiso golpear Y yo les juro que sin problema Me habría aventado un tiro limpio con ese obeso Incluso yo le estaba esperando Para que únicamente él y yo Pudiéramos confrontarnos Pero el problema de esta gente Es de que De que ataca por manada Se creen demasiado valientes Por estar en grupo Porque cuando se acercó ese obeso A nosotros Se acercó otro Que parecía que era como su hermano No sé Y se nos dejó ir toda la bola de gente Me los imaginé así como El videojuego de Resident Evil Cuando estás escondido en una casa Y te llega toda la jauría de personas Para querer lincharte Más o menos en esta situación estuvimos A diferencia que nosotros No teníamos ningún arma No teníamos como defendernos No habían más personas Que pues nos pudieran ayudar Estábamos completamente expuestos A que nos lincharan Pero en el momento No lo piensas Por la adrenalina Tú actúas por tus impulsos La única que quería calmar el problema Era la esposa O su hermana No lo sé Después de que se nos dejaron venir todos El gordo de camisa roja Abofeteó el celular Y lo tiró En ese momento La señora que estaba calmando el problema Me dio el celular Y me dijo que mejor me retirara Por lo que le hice caso Porque en su mirada Se veía como que ya conocía a estas personas Ya sabe de lo que son capaces Entonces yo lo que hice fue Recoger el celular Me quedé en una esquina Porque la verdad Si iba demasiado molesto Y no quería que Quedara impune Todo lo que nos estaban haciendo Porque me pareció como Una humillación Estar allí en frente de todas las personas Y que sea como show para todos De Miren que está pasando Le tiró el celular Ay pobre joven Fue humillación estar en frente De todas estas personas Y hacer el mero teatro ahí Para que todos se distraigan Para que todos Oh, miren se van a pelear Pero en fin Yo en mi enojo Me quedé en la esquina Si amigo La verdad me llevó un gran coraje Que una persona de aquel lado Nos agredió físicamente Únicamente porque No queríamos que nos mojara Y la verdad Se me hace injusto Porque O sea nos ganan en número O sea no podemos hacer nada Nosotros nada más Somos una sola persona Y luego vienen Y te golpean así Tal cual No les recomiendo que vengan aquí En Semana Santa Porque la gente se pone muy agresiva Les vale que traigan sus aparatos a la mano Los mojan Si amigos Y miren Déjenme ver si puedo grabar a la persona Que pues me agredió hace un momento Porque muy hombre Con su grupo de personas Pero vea solo A ver si tiene Tiene la misma valentía Si miren amigos Disculpen si se está moviendo mucho la cámara Por eso la verdad Estoy temblando del coraje Porque venía manejando Y me soldó un golpe Y ya no lo pude identificar Se metió a correr ahí El muy cobarde Pero bien ya veo que nos quedamos aquí Ya lo escondieron Así que ya se la saben amigos Si vienen la verdad Mucho cuidado Que no les vayan a hacer algo por número Y la única arma que yo tengo Para defenderme Son las grabaciones Y poder difundir Como actúan estas personas Incluso pensé Que si Podría compartirlo en las redes Y se pudiera hacer viral Por lo menos que puedan etiquetar Estas personas Y sepan como son Tener cuidado con ellas Son personas muy conflictivas No pueden interactuar con personas No pueden vivir en la sociedad Pedí información Sobre Sobre estas personas Sobre quienes eran Y en efecto Personas a sus alrededores Nos mencionaron Que pues eran personas Demasiado conflictivas Que incluso el que nos agredió Era policía municipal Y ya por eso Se sentía como con poder De decirle lo que sea A cualquier persona Sentirse inmortal Únicamente por Por haber estado En la policía municipal El punto fue De que después de que Ya grabamos en la esquina Ya pedimos la información Ya mejor nos retiramos E incluso más adelante Nos querían volver a mojar Y a yo muy molesto Le digo al muchacho Eh amigo Ya nos mojaron aquí atrás Ya no quiero más problemas Incluso nos peleamos así Con una persona Y la persona entendió Era un joven Como de mi edad Nos dijo Ah muy bien Si no 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 hay problema Pasa 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 Y no nos dijo nada Y como es posible que pues Alguien mayor Alguien que supuestamente Ya es una persona madura No entienda a palabra Únicamente Tiende A golpes Ese maldito beso Disculpenme amigos Pero es que me pongo muy violento Tan solo de recordar la situación Ya en el camino Iba pensando De que nos pudieron pasar Demasiadas cosas Porque incluso Hubo una situación Muy pesada En Toluca En el municipio de Toluca Pero una compañera Me contó una historia De que una vez Unos trabajadores Fueron a realizar Unas encuestas En ese municipio Y las personas Y las personas Creyeron Que estaban obteniendo información Sobre ellos Y desconfiaron Por lo que un grupo De personas Linchearon a estos empleados Y no solo eso Sino de que los quemaron vivos Y es en donde te pones a pensar En que lugar me estoy metiendo Cuáles son los peligros En los que yo Me estoy enfrentando Porque nosotros Tenemos la idea De que personas Pueden razonar Igual que nosotros Y entender la situación Pero no sabemos En qué situación vivan ellos O qué mentalidad Tengan en esas zonas Que son muy diferentes A las nuestras Para ellos puede que sea Muy normal todo eso Agredir a la gente Lincharlos Quemarlos Cuando aquí no se puede hacer eso No puedes meterte Con una persona desconocida No sé si porque En algunos sitios Son lugares muy aislados O son lugares Con alto nivel de delincuencia Después de que ocurrió esto Yo pensé Demasiadas cosas Dudaba mucho En hacer este video Más que nada Por mi integridad Porque muchos Me comentaban de que No Dave o no des tu opinión Porque Te pueden perseguir Después este Te pueden hacer cosas O esto Pero es que Hasta qué punto Llega el miedo Que las personas se callan Y no difunden Lo que les ocurre Día a día Siento que En esta situación Podrían estar mujeres Que tal vez hayan sufrido Algún abuso Por miedo a lo que suceda Se callan Y no levantan la voz Y no hacen cosas Yo sé que es un ejemplo Un poco más fuerte De lo que nos sucedió Pero son situaciones Que ocurren A muchas personas Les pasan demasiadas cosas Y prefieren callarse Por miedo A que les hagan algo Y es por eso Que yo quise compartir Lo que me sucedió Que me haya ocurrido esto En este municipio No significa que Tlalmanalco Es un municipio feo En donde no hay Demasiadas cosas En las que tú Puedes distraerte La persona que nos hizo esto No es Tlalmanalco La persona que nos hizo esto No representa Lo que es Tlalmanalco Personas que quieren salir adelante En este municipio No deben pagar Por una persona Que haga las cosas mal Porque si yo me pongo aquí A decir No amigos no visiten Tlalmanalco Es muy peligroso Está horrible Personas que quieren salir adelante Que tienen negocios Que tienen familia Que tienen trabajo En ese sitio De alguna forma Van a ser afectadas Porque gente pues No va a querer visitar el lugar Por toda la fama que tiene Y es lo mismo que ocurre En todo el estado de México De que ocurre una cosa mala Y por eso ya tienen esa perspectiva De que todo el municipio Está horrible De que está feo No quería mostrar completo Ese video Donde nos mojaron Y donde nos peleamos Donde nos agredieron En el otro video Porque no quería ensuciar Todo el trabajo que realizamos Porque todo el día Estuvimos grabando Investigando Buscando cosas buenas Del municipio Y luego para ensuciarlo Al final con eso De lo que nos sucedió Iba a ser como trabajo Tirado a la basura Y bueno amigos Se siente bastante bien Expresarte Dar tu punto de vista Sacar todo esto Lo que sientes dentro Pero quería esperar De que todo esto Se calmara Para que pudiera dar Mi opinión de la mejor manera Y bueno amigos Hasta aquí dejamos el video El día de hoy Espero que les haya sido informativo Y fue así No olvides darle me gusta Compartir Y suscríbete a este canal Ya vamos a llegar A los 800 suscriptores No olvides dejar tu comentario Tu respuesta Es muy importante para nosotros Me gustaría saber Qué es lo que piensas Sobre esta situación Y pues nada amigos Esperemos recibir apoyo En este video Para que sigamos realizando Siguientes viajes Y exploraciones Y como saben Nos estamos viendo Para un siguiente video Chao chao Y un